El agua está fresquita, Alfredo, yo ya la he notado. Bueno amigos, hoy hemos venido al río Alamino. Se presenta un día maravilloso. Estoy con mi amigo Alfredo. Buenos días a todos. Vamos a iniciar una ruta por el río Alamino, a ver que nos encontramos, porque sabéis que los ríos cambian de un año para otro. Esperemos que sea para bien y para disfrutarlo. Seguro que sí, porque este es uno de los ríos que nunca nos defrauda. El sendero es puro espectáculo. Vaya belleza tiene acumulada a ambos lados. Ahora entramos en el interior del cañaveral, el cual será nuestra aproximación al río. Este es uno de los manglares que tiene este río y Alfredo más a gusto no puede estar. Aquí me he parado, pero es para disfrutar el sitio. La paz que hay aquí, oyendo el río. El primer contacto directo con el río y los jacuzzis naturales aquí son impresionantes. El agua más pura y cristalina no puede estar. Esto es una maravilla. Nadie lo puede poner en duda. Lo que siempre os digo, los conidos del agua me llenan el alma de vida. Y este es alucinante. Todo os lo muestro en primera línea. Acabo de localizar unas lágrimas de felicidad de este río. Y estas no son. Así que, estar atentos. Ahí vienen ya. Y cuánta alegría y felicidad tienen. Guau, 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 guau. Y mil veces guau, amigos. Para los sorteros, sorteras, casados, casadas. Fijaros la playa tan paradisiaca que tenemos aquí. La de la película del lago azul se queda corto. Vaya bañitos tan buenos os daréis. ¿Qué te parece el agua, Alfredo? ¿La temperatura? ¿Está bien, no? Ya ves. Otro inmenso manglar. Pero yo continúo por el río. Que esto es disfrutar de la vida y de la naturaleza al 100%. Alfredo, por aquí hace falta una buena poda, ¿eh? Yo sí, ya ves, mira. Pero ese no es nada para el que viene ahora. Mira, el que viene. El que viene ya es terrorífico. Esto es la selva amazona como mínimo. Pero vamos avanzando poquito a poquito. Hoy estamos a los indianas, yo. Por esta parte sí resbalo un poquito a las piedras. Hay que tener cuidado. Llevamos un rato metido en tres cañaverales. Aquí se ha abierto un poquito. Y como el agua está totalmente cristalina, podéis contemplar el fondo perfectamente. Ve con cuidado, Alfredo, que ahí está la cosa complicadilla. Que se pega el patinazo y no lo cuenta. Hay zonas en las cuales el avance es muy complicado. Y te juega un poquito el pellejo. Así que es una ruta muy bonita. Pero para personas que estén acostumbradas a los ríos, ¿eh? No veo la funda, Alfredo. Casi ni te veo. No, veas. Ahí hazlo como puedas. Yo subí a por lo alto la piedra. Perfecto. Alfredo, yo me parece que cuando lleguemos a la cascada le voy a sacarlo y me voy a bañar. Me voy a bañar, porque si no luego me arrepiento. Y ya como le hemos cogido, la temperatura al agua no está tan fría como al principio. No, no, ya no es tan fría. Frutitas como esta te puedes olvidar de gimnasio, ¿eh? Aquí se trabajan los músculos mucho más. Y aparte va disfrutando metro a metro. Esto es una autopista y un gustazo, Alfredo. Ni una rama. Aquí se va bien. La ruta entraña su dificultad, pero es muy refrescante. Tienes que ir quitando caña, pero por lo demás, paz y la gloria. Sé que vosotros, los que estáis viendo el vídeo, os meteríais en esta poza y os daríais un buen baño. Pero la que me voy a meter, que está más arriba, es mucho mejor. No hemos salido un poquito del río y hemos llegado al tramo de la acequia. Que también es una parte muy bonita de la ruta. Me acabo de encontrar este pequeño camaleón. Ahora lo vamos a azortar a su hábitat natural. Lo he cogido para que lo podáis ver. Y ahora lo vamos a azortar en un sitio en el cual puede estar bien, vaya que lo coja alguna animaña o algún animal de la zona y se lo coma. Es muy pequeñito, pequeñito. Venga. Lo vamos a azortar. Aquí mismo lo vamos a dejar. Yo creo que aquí va a estar fenomenal. Aquí, mira. Hasta luego, amigos. Que no te pase nada. Por circunstancias ajenas, tenemos que abandonar la ruta, antes de lo previsto. El compañero se ha doblado todo. He tenido un percance en el río, en una piedra y me dobló el tobillo. Ha estado aguantando un rato, un rato, pero le dice que no. Que no, porque al final va a ser peor. Así que nos volvemos. Bueno. Ya lo terminaremos en otro momento. Venga. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigos.